A los que les gusta el ciclismo de montaña, esta actividad les interesa. Se trata de una competencia de 35 kilómetros que se llevará a cabo el próximo 28 de abril saliendo desde el Polideportivo de Pérez Celedón a las 8 de la mañana y que es organizada por la Asociación de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social. El 28 de este mes, en este mes de abril, estaremos haciendo una actividad en el polideportivo. Estaremos teniendo la idea de hacer una actividad deportiva de mountain bike. Es muy corriente, muy normal aquí en Pérez Celedón en que el ciclista sea parte de este tipo de actividades y pensamos en una actividad más que todo con un fin benéfico. Empezaremos a las 8 de la mañana con diferentes actividades, tendremos rifas, incluso hasta una bicicleta vamos a tener para rifar. La proyección social a la comunidad es uno de los principales objetivos de esta actividad pedalística que promete estar muy buena. Y siempre con la idea de llevar la parte de la Asociación Solidarista que lleve también no solamente el componente dentro de la institución de la Caja Costarricense de Seguro Social, sino también que tenga un poquito también de proyección social. El recorrido será de 35K. El recorrido que tenemos para la recreativa, el próximo 28 será saliendo del Polideportivo, camino al 8 de diciembre, llegamos a Pedregoso, ahí tomamos la ruta que es hasta Villanueva, Santa Rosa, bajamos hasta La Palma, Rosario Pacuaro, llegamos a lo que es Las Esperanzas, La Ceniza, subimos ahí por Pabones, Cocorí y próximamente al aeropuerto cayendo otra vez ahí al Polideportivo que va a ser la meta del recorrido. Esta carrera cuenta con todos los permisos y póliza para garantizar una competencia de calidad y donde esperan gran cantidad de participantes. El comité local de ASEX, de la Asociación Solidarista, de ahí surge la iniciativa de poder desarrollar una actividad que tenga también como fin llevar el solidarismo también a gente que no necesariamente esté dentro de la institución. Entonces pues también es un poco el aporte también al cantón desde esa perspectiva. Y cualquier persona puede participar, el valor de la inscripción es de 5 mil colones. Cualquier persona lo único que necesitamos es que tenga su bici, en buenas condiciones, tendremos asistencia en camino, contamos con una póliza para que también pueda participar cualquier persona, hay un recorrido familiar, se premiará también a algunas de las personas que lleguen, sobre todo en categoría masculina y femenina, para que también sea un poquito también de atractivo al ciclista, que es el que participa. 28 de abril, 8 de la mañana, la cita en el Polideportivo para todos los amantes del MTV.